¿Qué tal? Estamos en este nuevo bloque aquí en Chincha Emprende para todos nuestros emprendedores que salen adelante. No hay edad para emprender. Y ahora vamos con este emprendedor con calle. Se llama nuestro bloque. Vamos a entrevistar a un hombre que tiene 50 años emprendiendo aquí en el centro de la provincia de Chincha. Y vas a ver este reportaje. Y si quieres, pues te invito a que lo puedas apoyar, por favor. Si ves estos dibujos que están acá o estos gráficos, te relacionas al toque con la provincia de Chincha. En ese caballito, de repente, cuando tenías menos edad, te has subido. Miren acá lo típico de Chincha. Vamos a conocer la historia de Don Benigno Cuba, que tiene 50 años aquí en la provincia de Chayeguaca. Don Benigno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gran emprendedor. ¿Cuántos años tienes, Don Benigno? 78 años. ¿78 años? ¿Eres de Chincha o de Natural de dónde? No, yo soy de Bancaverica. ¿Cuándo llegaste a Chincha? Ya, con 50 años eran como 60, 75, 60. ¿Eras niñito? Ajá, sí. ¿Quién trajo acá? ¿Tu mamá, tu papá? Cuéntame. Mi papá. ¿Tu papá te trajo? Ah, sí. Don Benigno Cuba, ¿y cómo nació la idea? Acá tienes en la Plaza de Armas de Chincha 50 años, me dices, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo nació la idea, Don Benigno, de traer el caballito? ¿Cómo nació en ti esa idea? Ah, bueno, primero tenía esa cámara de blanco y negro, con trípode. Con trípode. En blanco y negro, después ya viendo ya el rollo, película, después ya viendo este, ya de, ¿qué se llama? Este, con... ¿Con batería? ¿Con memoria? Memoria, con memoria. La que tienes ahora es con memoria. Memoria, al toque, al instante. ¿Al instante? Sí. De esos 50 años que tienes aquí en la Plaza tomando fotos, Don Benigno, ¿qué recuerdas? ¿Alguna experiencia de emprendimiento con alguien que le tomaste fotos? Ah, sí, una vez vino a uno de Estados Unidos. ¿Ya? Y vino a un periodista. ¿Ya? Y después de los 15 días me... Y pasó para el clave mundial. ¿Ya? Trae con el caballito, con mi cámara, foto. ¿De un nivel mundial? Y mis colegas lo habían visto. ¿Y ahí qué te hizo? Oye, ¿qué va a pasar? Este es mi... No, pero... ¿Tu chamba? Es mi chamba. Es una cosa así, este... ¿Cómo se llama? Es como un hombre, ¿pé? Don Benigno, pero el emprendimiento nunca se detiene. Tienes 50 años y nunca has dejado de emprender. ¿Con eso tú vives? Este, sí, sí. Permanente. Permanente. O sea, lo que sale a diario es para comer, para ti. Para comer, ¿pé? ¿Con quién vives, Don Benigno? Yo, con mi hija y mis hijos, ¿pé? ¿Ya? ¿Y qué parte de Chincha vives? Acá, Chupa Camaro, zona A. ¿Chupa Camaro, zona A en el centro? Zona B, zona B. Ya, Benigno, dime. ¿A qué hora vienes a trabajar en ese emprendimiento tuyo, que es tomar fotografías en la Plaza de Armas? ¿A qué hora vienes a trabajar? De las 8, de la mañana hasta las 8 de la noche, así. ¿Todo el día? Sí, todo el día. ¿Cómo haces para almorzar? Dejo acá y voy a almorzar un rato. ¿Todo una vida? No sé. ¿Qué le dirías a la gente que quiere emprender, que tiene miedo, no? ¿Qué le dirías? Bueno, para que las personas son muy amables. Son las que les gustan las fotos, ¿eh? ¿A quiénes tomaban más fotos? ¿A adultos, niños? ¿A quiénes tomaban más fotos? Niños, adultos, los que vinieron de hacia afuera. Oye, Don Benigno, te cuento algo. Yo creo que me he tomado una foto contigo en el caballito grande. Mi mamá creo que vino acá y tomó con mi papá una foto. Pero tú tenías un caballo más grande. Más grande, sí, tenía. En ese caballito me he tomado la foto. A su madre. Imagínate. Imagínate, qué tiempo. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 40 años. Y sobrado me he tomado la foto. Claro. Sobrado me he tomado la foto. Mi mamá me he traído con mi papá y me he traído. Ahí tengo la foto, con el caballito arriba. Don Benigno, ¿qué le dirías a aquella gente que emprende? ¿Ah? Aquella gente que emprende, así como tú, que trabaja, así como tú, ¿qué le dirías? Ah, bueno, yo con mis colegas fotógrafos siempre les he dicho que trabajen, pero con bastante cariño, con respeto, así será. Pero son muy atreventes, ¿no? Claro. Porque si uno va a ser también, para tener cliente hay que tener un trato, sobre todo. Entonces la persona viene, ¿no? Ya dicen, no, señor Cuba, me conocen varios, ¿eh? Benigno, Cuba. Me conocen, oye, Cuba, me se te hace más, pero te va a mi nieto, fíjate, ya tengo ya mi yerno, ya, con nietos. Han venido varias personas. Emprendedor con calle, ese nuevo blog que estamos aquí en el programa Chinche Emprende con Don Benigno, que es una excelente persona. Don Benigno, ¿cuánto me cuesta la fotito? ¿Ah? ¿Cuánto me cuesta la fotito? Una fotita al público de 8 soles. 8 soles. Ok, y como nosotros somos emprendedores también, quiero que me tomes la foto aquí en vivo y me la des, ¿te parece? Y te pagamos, obviamente. Ya, ya. A ver, pero ¿dónde me sugieres que sea la foto? A ver. Acá, con la Plaza de Armas. Ya, la Plaza de Armas. Pero que esto no puede salir. A ver, vamos. A ver, mire. Ahí tiene Don Benigno, está armando todo. Para allá, para allá, para que se vea la Plaza de Armas. Vamos, Don Benigno, está armando todo el estudio aquí para la fotografía. Este es emprendedor con calle, Don Benigno Cuba, quien tiene más de 50 años en la Plaza de Armas de Chinche. Aquí está, mire la sonografía. Está acomodándola toda para la foto. Me va a tomar una foto y nuestro camarero va a ponchar todo. Ahí está, Don Benigno. Ya, yo acá al medio, ¿no, Don Benigno? Desde allá tienes que entrar a José Carlos para que se vea. Ahí está. A ver, Don Benigno. Ahí está. Miren, ¿ah? Se está ubicando. Me saco los lentes mejor para estar mejor. Un toque, Don Benigno, un toque, un toque. Ya, a ver. Dime, ¿cómo me pongo? Pos o no sé. A ver. ¿Me vas a dar la foto al toque, no, Don Benigno? Al toque, mirada, ya. A ver. Sonríe, sonríe. Ahí está. Sonriendo. Excelente. Ya. Ya está, ya. ¿A quién me lo das ahorita? Sí, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Don Benigno tomó su fotito. Si quiere apoyar a ese emprendedor, venga aquí a la Plaza de Armas de Chincha, porque Don Benigno tiene más de 50 años aquí en la Plaza de Armas para ofrecerle este servicio de fotografía. Y ahora, él se ha comprado su equipito como todo emprendedor y al instante va a revelar la foto. Ah, qué bueno. Mira, José Carlos, ¿ah? Al instante lo revela. Él está con la tecnología. ¿Desde cuándo tiene esta máquina, Don Benigno? ¿Desde cuándo tiene la máquina? En esta máquina ya tenía dos, tres años. Tres años. Ahora saca la memoria, mira. Ah, está todo actualizado, Don Benigno. Miren, ah, saca su memoria. José Carlos te ganó. Saca su memoria, la pone en el equipo de impresión y automáticamente va a imprimirla. Imprimirla. Mira, queda. ¿Ya? A ver, acá va. Espera, que salga, espera, que salga. Va a salir, va a salir, va a salir la fotito de David Guayanca aquí en Emprendimiento con Calle. Ahí le va a dar play para que ya la foto pueda imprimir. Ahí demora un poquito, ¿no, Don Benigno? Pero es un poquito nada más, no hay problema. Es parte de, hay que esperar un ratito. Ahí le está dando para que imprima. La gente cuando viene, por ejemplo, ¿qué día viene más gente, Don Benigno, aquí a la Plaza de Chincha? Los domingos. El sábado y domingo. ¿Sábado y domingo? ¿Se llena? Sí, los domingos vienen a salir la glasa. Está saliendo, está saliendo. ¿Cuántas fotos te haces en el sábado y domingo, Don Benigno? Depende de que haga, Pe. Depende. Depende. Por ejemplo, ¿el día más bueno que te ha ido? Domingo. ¿Cuántas fotos? Diez, quince fotos. Diez, quince fotos. Pero sale para el día, al menos. Sale, Pe. Tiene que salir para el día. Ahí está, Don Benigno, un gran emprendedor. Mira, ahí está saliendo David Guayanca. Ahí está saliendo. Ah, oye, qué bonito, Don Benigno. Estoy en Chincha, en la Plaza de Ar... Oh, no, ¿es soy yo con mi micrófono? Oye, qué bonito, Don Benigno, ¿ah? Me veo alto, yo que soy tremendo chato. Ahí está. A ver, ya. Ahí está impresa, ya. Mira, qué hermosa la foto, por favor. Dime, ese soy yo. Estoy gordo, ¿ah? Me he engordado. Estoy sin Photoshop. Está bien, José Carlos de Pinosa. Miren, ¿ah? Y aparte de eso, te lo voy a entregar en un sobre. Ahí estoy. Más Chinchano que la Carapulcra. Con Don Benigno Cuba, con más de 50 años, aquí en la Plaza de Armas de Chincha. O sea, si usted quiere colaborar con él y apoyar ese emprendimiento, no olvide que puede venir a la Plaza de Armas y Don Benigno, quien tiene 76 años, lo va a apoyar. A ver, mira, mira. Oh, no. Con la decoración. Ah, ahí lo pongo en el canal. Ahí lo pongo. Ah, Don Benigno. Oye, qué bueno. No cabe duda que esta persona como él, ahí está. Acá, acá. Él está más que yo, más que yo, mira. Ahí está. Gracias, Don Benigno. Una gran persona. Vamos a sentarnos por acá, por favor, venga, para poder pagarle, porque claro, es su chamba. Y acá, en Emprendedor con Calle, tenemos que cumplir, Don Benigno, porque es un trabajo arduo, realmente. Y vamos a pagarle la fotito, que está 8 soles. Ahí la pongo JC, mira. Ahí está la foto. Ahí está. 8 soles la fotito. Y está muy bien. Mira, sale con cuadro y todo. O sea, no es que solamente es la foto, ¿ah? Todo cuesta acá. Don Benigno, ahí está. Todo, todo, todo. Ya no me ve más. Todo, Don Benigno. Como Don Benigno, así como usted lo ve, es un gran hombre, un gran padre, trabajador, vive con sus hijos, pero él no se detiene. Hay Don Benigno para más, ¿verdad? Ya. Hay Don Benigno para más. Claro, yo pedo a Dios que nos dé la salud, buena, ¿verdad? Una que agradecer a Dios, porque un día más de vida que nos da, ¿verdad? Sí. Sí. Cuídate mucho, Don Benigno. Mucho gusto. Mucho gusto, David Guayanca. Y siempre vamos a ir tomando fotos, ¿ya? Don Benigno. Don Benigno, Cuba, un gran gusto. Este es un emprendedor con Calle. Así es la gente que trabaja y quiere salir adelante. No va a hacer cosas malas. Y así como este hombre que más de 50 años viene trabajando, hay que darle fuerza. Gracias, Don Benigno. Gracias, gracias. Para Chinche Emprende. Muchas gracias, Don Benigno. Mucho gusto. Gracias, Don Benigno. Gracias, Don Benigno. Gracias, Don Benigno. Gracias por ver el video